Una mujer en el extranjero, misionera, sabe Dios por qué permitió que se enfermara y tuvo una enfermedad mortal, tuvo cáncer. Ella estaba en el hospital, pero no perdía la alegría. Tenía mucha gracia de parte de Dios en todo su cuerpo. Y una vez Dios lo visitó. Dios lo visitó, se sentó al pie de su cama. ¿Sabe lo que le dijo? Yo puedo venir por mi iglesia hoy. Así le digo, yo puedo venir por mi iglesia y levantarla hoy. ¿Por qué no lo hacen? Hay un problema. Mi iglesia no me ama. Esa es una gran verdad. La iglesia se ha enfriado. Y Cristo lo dijo, antes que yo venga, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso se está cumpliendo al pie de la letra. El amor de los dos hay... El amor de los días. Gracias por ver el video.